Yo no me quejo Me piso en la vida Y ahora le subo el dedo Por eso que preguntan Le respondí a mi reflejo Saquemos las ruletas Pa' que demos el juego Quemando como Monty Cuando prende su trueno Ya no me quemo Levanto la cabeza En todo el terreno Medio este infierno La hago sentir calor Hasta el invierno Run, run Como Dakar en el desierto Run, run Sergio no va con el ejemplar Me quiere tener pero no desespera Versión 80 me gano su carrera Soy visionario como Aila en su barrio Mi vicio diario es llenarme las manos Estamos haciendo cash Pegado al móvil Estamos haciendo cash Caro no joder Run, run En la 300 con tu shorty Run, run Me la pasé como una story Así que run, run Como moto Que mi team Solo un piloto Estas salvando Como moto Año y 20 Somos nosotros Pasaron los 20 Así que run, run Como moto Que mi team Solo un piloto Estas salvando Estas salvando Año y 20 Somos nosotros Así que run, run Como moto Que mi team Solo un piloto Estas salvando Como moto Año y 20 Somos nosotros En la 300